Hola que tal, muy buenas a todos, el día de hoy traigo otro nuevo gameplay de Stand Up 2 Había dejado de jugar, pero bueno, vi que pusieron un nuevo mapa llamado Dune Y vamos a probar aquí el arcade, Dune 6 vs 6 A ver que tal nos va Este nuevo mapa Recuerdo que no hace mucho criticé este juego de que le faltaba una, más variedad de mapas Y ahora resulta que le pusieron uno nuevo Y pensé, nada, será que habrán visto mi video Pero nada, no creo Oh vaya Creo que el brillo está un poquito bajo Se ve bonito Es más, incluso se parece al mapa ese de Counter Strike El... del desierto Ok, 6 vs 6 A ver que sale Está bonito Me recuerda el mapa de la computadora O sea, del juego por computadora Del Global Offensive R.A. Ah, mira Mi equipo está jugando chido Qué bien Ok MB se me hace Este mapa me gusta Me gustó Está muy bien Vaya La bomba La bomba Ah Vaya Eso Desactiva 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 Por favor Si llega Si llega Si llega Si llega Si llega No Está interesante Está muy interesante este mapa Ok Ahora vamos a usar Y Segadora Y jornada Estoy un poquito Desacostumbrado Porque como me puse a jugar más el Stand Up 2 Este mapa Perdón Este mapa Me desacostumbró un poco los controles de este juego Ay No puede ser Te digo Vieron lo que me acaba de pasar Se me fue la conexión y me mataron Es lo que me quejaba antes también que el ping es muy alto Deja a ver cuánto es mi ping Tengo un ping Ah De 91 No sé por qué perdí la conexión No entiendo Qué pasó Pero me la guiaron O me la guié Ok Me gustan las puertas Sí Muy estilo De Arabia y así Aunque siento como que tengo menos fluidez El juego No sé por qué Ah Cómo Vieron eso Un solo tiro en la cabeza Wow Oye ya se está poniendo medio raro el juego No El otro equipo está matando así O sea De un tiro en la cabeza nomás O son muy buenos O de plano están haciendo trampa Con un tiro Fíjate Uno solo Aunque sí se puede Aunque O sea yo digo por la forma en la que mataron a mis compañeros Que fue muy Como que a todos les dieron un tiro en la cabeza Por decir A ver Espero que no estén haciendo tonterías Los del otro equipo Le voy a aventar Una de humo No Una de humo no Una cegadora A ver Que venga el desgraciado A ver si me hace lo mismo otra vez Quiero una kill Ok Uy Esos si no son hacks Ahí si me dispararon Así bien Ah Me entregué yo solo Chinguetas No he podido hacer ni una kill Entiendanme No conozco el mapa Ok Mira ya empezó el primer niño Bueno no sé si viví bien Pero parece que Mira si ya empezó el primer niño rata Cambiarse de equipo Como siempre Que tal Te juro que escucho Pasos por acá Por acá Andale, andale Usa tu magma otra vez Usala, usala, usala Y otro Creí que podía atravesar la pared Como en el Counter Strike Nos están dando pero una paliza Chale Bueno, entonces no es hacker Porque si lo pude matar O sea Nada más que si es muy preciso el wey La venta la granada más Arriba Joder Wow Cuánto quedamos Nada más puede hacer una kill Pero bueno, tampoco los otros hicieron tantas kills No fue tan exagerado Lo máximo fue 9 Ah, está bien 23 de experiencia Nunca falta el pendejo que escribe esto Eh, yo escribí algo Por lo mejor no Gracias por ver el video